Aparte del porcentaje, porque solamente en paritaria se habla de un porcentaje y hay un montón de cosas que se tiran en la mesa de negociación, pero este año se agrega un bono compensatorio, no contributivo, por el impuesto a las ganancias que nosotros pagamos. Ya lo hemos hablado, nosotros pagamos casi... Hay un promedio de casi dos sueldos y medio, tres, que se van al año en impuesto a las ganancias. Entonces, era un círculo vicioso. Más aumento nos dan, más pagamos de impuesto. Entonces, había que buscarle una compensación. Esa compensación surgió y se va a empezar a abonar a partir de esta paritaria, que es un bono no contributivo, que se paga en dos cuotas, que va desde 50.000 pesos para los bancarios que no pagan ganancias, hasta casi 500.000, 450.000 de los que sí pagan ganancias. O sea, eso no va al básico de ninguna manera. Y no entra en ningún impuesto, nada, es neto al bolsillo. Con lo cual, aparte del porcentaje, esto va aparte, va de alguna forma a compensar. Algunos dicen es poco, pero también se agrega este año, que estamos esperando que la AFIP lo publique en su boletín oficial, son seis ítems nuevos que nuestro gremio va a poder descargar de ganancias. Entonces, viáticos, bonos de algún premio, son fallos de caja, o sea, no van a pagar ganancias. Hasta 180.000 pesos vos podés, digamos, descargar por ítems. Cada 180.000 pesos, por cada ítem, que muchos bancarios lo cobran a eso, descarga, o sea, se les reintegra casi 4.000 pesos más por mes, por cada ítem. Bien. Y lo que hace al sueldo en sí, a la paritaria por sueldo, ¿cómo terminó la historia? Nosotros terminamos firmando hasta el 32,5 a mayo, pagadero en 6 en enero, llegamos al 13,1 en febrero, 24 en marzo y 32 en mayo, más un 0,7 que nos debían de diciembre. Todo eso retroactivo se va a pagar. Hasta marzo, que estamos en un 24, vamos a ir palo a palo y hasta casi un poquito más adelante que la inflación. Porque vos fíjate que 6, 7 puntos, listo, vamos a ir bien. En mayo puede que, por los índices, porque hay un dato no menor en toda esta... ¿Quiénes son los que, digamos, marcan, o te dicen, o imponen, si te gusta o no te gusta el término, por ahí es medio fuerte, el tema de la inflación? Los bancarios. Los banqueros. No los bancarios, sino los banqueros. Entonces ellos, cuando van a la mesa de negociación, te dicen, la inflación va a ser tanto. Listo. A partir de ahí hablamos. Para abajo no. ¿Hay alguna cláusula de revisión, por las dudas? Sí. El 15 de mayo nos volvemos a reunir, porque el 15 de mayo nosotros vamos a estar cobrando el 32,5. Y ya ahí proyectamos la otra parte del año. Por tres meses, porque en este país no se puede firmar más anual. Y le ganamos un par de puntitos al señor Massa, que decía, ¿te acordás? 60, no se puede pasar. Ellos siempre te ponen un techo. Y nosotros nos las rebuscamos para romper el techo. 32,5 rompimos. Poco, pero rompimos. Y dejamos, somos como el faro, dejamos todos los gremios atrás, porque ahora todos los gremios, ¿qué van a pedir? Un bono por ganancia, los que pagan ganancias. Y los ítems para poder descargarlos. Siempre nosotros agregamos, eso es la habilidad del negociante, ¿no? Pero marcan tendencia ustedes. Marcamos tendencia. No te olvides que nosotros desde el 2010, 2009, 2010, somos el único gremio que somos partícipe de la ganancia del patrón. Por el 14 billes de la constitución. El único que lo cobra. Para compensar ganancias. Pero por ahí los bancarios son desmemoriados, ¿viste? No se acuerdan, ustedes no hacen nada por ganancias. Y bueno, hay que leer un poquito y si no sabes preguntar, vas a ver que sí, que hacemos por ganancias.